Música De San Carlos De Durazno De Juanico Canelones De la Villa Adventista Bueno, yo soy de Minas Y entonces venir a visitar es muy divertido Música Me gusta vivir en mi barrio No salgo mucho, así que Es una experiencia maravillosa Ya que conozco lugares que nunca había visitado Y a mí me encanta A mí me gusta ver los departamentos Y cómo son las cosas de afuera Me gusta mucho Ver cosas nuevas y niños de otros lugares Ver a las bailarinas Me gusta conocer lugares nuevos de Montevideo Ir al mar Que puedo conocer a nuevas personas Nuevos lugares Entonces, por ejemplo Y ver un espectáculo tan grande así O sea, es maravilloso para mí Música 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 Música